Jesucristo es el Salvador Entrégale a él tu vida y él te hará muy feliz Fue su amor el que me hizo sentir esa paz que sin ella no puedo vivir Fue su amor el que me hizo sentir esa paz que sin ella no puedo vivir En aquel día muy lejano Cristo se entregó por ti en aquel día muy lejano Cristo se entregó por ti Entrégale a él tu vida y él te hará muy feliz Entrégale a él tu vida y él te hará muy feliz Fue su amor el que me hizo sentir esa paz que sin ella no puedo vivir Fue su amor el que me hizo sentir esa paz que sin ella no puedo vivir Aunque tú no sabes lo que anda más no pasó Lo que pasó lo que pasó lo que pasó Ah que tú no sabes lo que en Damasco pasó lo que pasó lo que pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre Saulo se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre Saulo se derramó Ah, que tú no sabes lo que en Namasko pasó Lo que pasó, lo que pasó Ah, que tú no sabes lo que en Namasko pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre Saulo se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre Saulo se derramó ¡Gracias!